¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La peor enfermedad que ha tenido mi madre ha sido mi padre. Sus amigas no entendían de qué se habían enamorado. Y yo he llegado a la conclusión de que todos los tíos son iguales. Incluso yo, cuando me sale la vena masculina. Que gracias a Dios, me sale muy de tarde en tarde. Y nos fuimos de allí, para seguir tocándonos. Solo tocando. Tampoco sabíamos hacer otra cosa. ¡Ave, te falto la cara! ¡Maricón de mierda! ¡Maricón de mierda! ¡Maricón de mierda! Pero que está, que está, que está, Padre nuestro que está, por los clavos de Cristo, que no. Y la apta ahora sigue, digamos, sus cines se sigue viendo porque es importante. Ustedes van a ver que esta película tiene una narrativa también muy particular. Yo siento que no es una película convencional como la hemos visto. Primero por el tema. A mí el personaje me parece encantador. Que no hay un Dios que me haga mis recordar las cuatro frases de forma seguida y en condiciones. Pero, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasó. ¡Bete, no! ¡Dale, puta! ¡Por favor! ¡Bete, por Dios! ¡Bete, al niño no! ¡Al niño no! ¡Aquí te juro que no le respondo! La película es de un dramaturgo homosexual que escribe una obra de teatro que se llama Madre Amadísima y que tiene mucho éxito. Y luego hacen la película y luego escribe el libro. Pero al final de todo, llegué al mundo. La boda fue uno de los numeritos más escandalosos de hace 60 años. La familia de mi madre, de clase media. Y la de mi padre, sin ninguna clase. Podéis sentarnos. Es una historia en primera persona. Uno siente que Escalante le está hablando a uno de lo que fue su vida. Ajá. Porque él creo que nace como en el 62. Entonces le toca todavía toda la parte de la dictadura. Ajá. Y de cómo se excluye a los homosexuales y se señala a los homosexuales. Que lo de los patos era pecata minuta. Pero claro, la dueña de la pluma infantil era yo. Cuando llegué a ponerme de rodillas delante del padre Isidoro, estaba más descompuesto que el cadáver del general Isidoro. Escalante nos narra lo difícil que es crecer en una dictadura siendo diferente. Exactamente, exactamente. Es la diferencia. Pero a la vez tiene este profundo conocimiento de lo que es el catolicismo. Porque realmente ella se mete profundamente en este tema. Y en todas las pequeñas cortes que hay de este personaje frente a lo que es Dios. Y lo que es la madre, la Virgen María, la que protege. Y todo lo que es, o sea, esto yo no, no puedo rezar el Padre Nuestro. Aquella fue la noche en la que se me atascó el Padre Nuestro. Y hasta hoy, que no hay forma de recordarlo. Pilar, ahora tiene una cosa muy interesante. Yo creo que tú lo viste también. Es que esta película cabalga entre dos géneros muy fuertes en la tragedia y en la comedia. Que es muy español. Y es que lo que nos está narrando es dolorosísimo. Es terrible, es una tragedia. Pero uno no sufre. A ver, coge. Los hombres, te abren de pierna y dejan el paquete en el medio. Maravilla de película esta noche. Se llama Madre Amadísima, de Pilar Tavora, una directora gitana, esta noche. En cine nos vemos.